Hola y bienvenidos a la siguiente clase de la calculadora Casio Classwitz. Hoy aprenderemos a convertir las unidades angulares de grados a radianes, de radianes a grados y además los grados centesimales. Y te recuerdo que puedes adquirir tu calculadora Casio Classwitz por AliExpress, una forma segura y fácil de obtener tu producto. Además de que AliExpress nos da un buen servicio confiable, nos ofrece grandes descuentos. Aprovecha y obtén ya tu calculadora ingresando a los links que te dejaré en la descripción del video. Y bien, comenzamos primero convirtiendo unidades angulares de grados a radianes. Y para eso ingresamos el valor a convertir en pantalla. En este caso vamos a colocar 90. Seguido de ese valor debemos introducir la unidad angular. Para eso presionamos opción y nos vamos a la parte que nos dice unidad angular. Presionamos la 2 y nos da tres opciones. La primera que es grados hexagesimales, la 2 es radian y la tercera es grados centesimales. Presionamos la 1. Bien, tenemos en pantalla 90 grados y la salida nos indica en esta parte de aquí. Como podemos ver hay una letra D que nos indica que nuestra salida será en grados. Lo vamos a cambiar a radianes. Para eso presionamos Shift y menú ingresamos a Setup. Bien, la parte 2 nos dice unidad angular. Presionamos la 2 y esto corresponde a la salida que nos mostrará en la pantalla. En este caso elegimos la 2 radian. Como vemos aquí ha cambiado de letra y ya está en la letra R mayúscula. El ingreso es en grados hexagesimales y la salida será en radianes. 90 grados es igual a pi medios o 1 medio de pi. Presionamos igual y correcto. Ahí está la respuesta. Con el cursor puedo hacer más cálculos. Por ejemplo, 270 que en radianes me debería dar 3 medios de pi. Y correcto. Muy bien. Es así como se convierte de grados a radianes. Ahora de radianes a grados. Es muy sencillo. Mira, vamos a ingresar el valor en pantalla. En este caso colocaremos el valor de pi. Presionamos el shift. Ahí está el pi. Y necesitamos colocar la unidad angular. Presionamos opción y nos vamos nuevamente a la opción 2. Y elegimos la unidad que queremos a convertir. Mira, la 2. Elegiremos la 2. La pantalla está en radian y nuestra salida debería ser en grados hexagesimales. Para eso presionamos shift y nos vamos a set up. Vemos la opción 2. Ingresamos y la salida, en este caso, vamos a elegir la 1. Bien. Ha cambiado a la letra D que son grados hexagesimales. Presionamos igual y correcto. Pi de radian a grados es 180 grados. Muy bien. Es así como se convierte de radianes a grados. Finalmente hacemos un ejemplo para grados centesimales. Ingresamos un valor en pantalla. Para hacer un ejemplo más 180. Vamos a escoger la unidad angular. En este caso presionamos opción, nos vamos a la 2 y escogemos la 1 que son grados. Y nuestra salida, en este caso, tiene que ser en grados centesimales. Nos vamos a shift y ingresamos a set up. Nos vamos a la 2 y escogemos grados centesimales que corresponde al número 3. Vemos en pantalla que ha cambiado a la letra G mayúscula y 180 en grados centesimales vale 200. Presionamos igual, correcto, 200. Es así como se convierten las unidades angulares. Y bueno, no te olvides suscribirte al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Un saludo y suerte.